¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy aquí en Chagnan Chicos, vamos a seguir con Frontier Y nuestras pésimas experiencias Sin saber jugar putamente nada Pero bueno, es ahí Vamos a tratar de mejorar Ahora, no me compré el pajarillo Me compré solamente la otra mierda Y aquí pareciera que van a reventar algo Detesto que ahora sí, weón En serio No tengo No hay forma de caer antes No hay forma de caer antes Y no puedo ni siquiera Coger una puta arma Porque esta verga cae mal Ok, por fin, weón Por fin algo Por fin tengo la piedad De poder elegir O de tener un arma Ok Ahora lo que yo sé Vamos a apuntarle Oh, escopeta ¿Por qué escopeta de mierda? La detesto, weón No le pude hacer nada Y eso es que sabía que iba a aparecer ahí Otra cosa que quiero ver es Que te salen creo que las cantidades de días Que te va a durar el paquete Si no me equivoco Son 24 Creo que son 24 días Ahora Ahora Las cosas que Bueno, que obviamente te ganes O recibas O lo que sea Como quieras No te las va a quitar nadie Así que no me Pero soy una bosta jugando este juego Conte el juego mejor que este juego Y creo que es una de las mejores armas Es la escopeta Vamos a saltar No es Ahora Ahora, yo no sé si a todo el mundo le pasa a esta weá Que me pasa a mí Que se me va a ver esta cagada de paracaídas Que mierda Si, a todo el mundo le voy a pasar Pero, bueno Una puta mierda Porque no puedes bajar No puedes hacer nada Tienes que simple y llanamente Llegar Al lugar Lo más rápido posible Y cambiar lo más rápido posible De arma Porque Una vez que te agarren Te la van a meter La mejor arma De Que existe De cerca Es esta weá Ahora, me refiero a mil veces esta arma weá No dos iguales Están disparando aquí estos tipos Poción de algo Que me encanta como te muestra donde tienes que ir bro Esa es En serio Esa es Me encanta que pueda romper la muralla Y metérsela quien quiera Y metérsela quien quiera Hay que mirar bien Porque Por lo menos tal vez a larga distancia Esto sea más útil Pero voy a correr No veo a nadie Tengo armas Tengo balas Es muy fácil cambiar Ya no es Frontier igual se la jugó con esta Porque En cierto modo ya estaba el Battleground Que tuvo Bueno, mucha gente juega Mucha gente Me pide que lo juegue Ahora No lo voy a jugar mucho Lo tengo Pero Más me gustó este Pero igual siento que Estos tipos Realmente se la jugaron con este juego Y es gratis O sea Ni siquiera es que Tengas que pagar algo Si no quieres comprar nada No compras nada Y juegas Acabo Todo No hay más Pero bajas Instagas Y ya Ahora ¿Qué hace esta mierda? Poción de escudo 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 Cualquier consumible No te puedes mover No te puedes mover Si te mueves No sirve Mi espalda Tengo la espalda Chave Verga Hay tipos que saben jugar muy bien Uno que está recién empezando a jugar Te falta Te falta mucha experiencia Me entiendes Te falta mucha mucha experiencia Para saber Realmente Donde es O que hay que hacer O las estrategias Me entiendes No veo a nadie No veo a nadie No sé si... No, no creo que haya esta por acá. Y fíjense que la otra poción... Ok, ahí hay gente, ¿lo ven? Dispare igual, imbécilmente. No. 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 Quien. No. 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 Que allá hay gente, o ven? Ya los vieron. Ahora podría romper Claramente Y Y pasar allá Directamente Ahora allá arriba veo algo Hay un cofre Botiquín Hay un montón de gente, fíjense Que la gente crea su estructura Yo también podría, ojo Pero yo no estoy tan acostumbrado Como soy nuevo en esta niebla Cuando se escucha Se escucha Yo creo que herlete coba Gracias. Está acá. No lo dudo. En algún lado. Ahora el escudo se cierra. Así que... No quiero que me agarran por atrás. Como les dije, para mí es como súper raro construir. Está acá. Como que mezclar ambas cosas es... Rarísimo. En serio. O sea... Yo sigo amando los gráficos. O sea, ojo. No mataba a nadie. Alguien me disparó. Estoy segurísimo. Que se escucha una especie como de tic tac. No. 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 La pregunta es... ¿De dónde te disparan? No tengo un arma francotirador... Para poder mirar si es que hay alguien allá o no. Pero... Pareciera que sí, ¿no? Hay alguien, fíjense. Me mató. Yo no entiendo... O sea, a ver. No entiendo por qué hay gente que... Que pega más. Pega mucho más. De dos tiros te mata. O de un tiro te mata. No... No... No estoy como... Sincronizado, tal vez. O tal vez sea por el nivel. No sé. 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 No tengo idea. si influye o no influye el nivel, la verdad porque no poder matar a nadie y que te peguen y que de un tiro te peguen y te maten no sé si de un tiro pero por lo menos de muy pocas balas porque realmente no es de un tiro, pero puta, sí de pocas balas para que venga una broma para que venga esa pistola de arriba es un poco mejor que esta es azul a ver, ¿cómo no? no puedo creerlo, weón tengo una pistola que mejor o sea, es genial poder tener como les digo los avatares y esas mierdas pero si no sabes jugar de que te sirve no lo pude matar, weón ¿por qué me pilló su onda ahí? está aquí y aquí voy a hacer eso es un raro eso es un raro estoy tratando de buscar algo que sea un pejamiento parecido mío pero no entiendo o sea, tengo que jugar con gente que no sabe jugar estoy jugando con gente que sabe jugar estoy jugando con gente que sabe jugar muy bien así bien eso es otro bueno es que Vamos a ver Lo bueno es que los gráficos no son pesados y que hagan bien rápido las partidas Es imposible que te aburras esperando Tal vez, si jugaras con amigos No se, y mueres Vas a tener que esperarlo si o si Pero Yo no tengo amigos, así que ahora mismo Brother, como bajo mas rápido, en serio Porque es una mierda no bajar Un año para bajar Lo mató Lo duro ni siquiera un segundo en la partida Juego bueno es mas malo del mundo Juego bueno es mas malo del mundo Azul Amor Y la ropa que utilizo no es rara Porque tengo la otra ropa que es de lo Del pase Que es rara Me gusta mucho el cosito No digo que no Pero puta madre Por favor Es tan lento para caer Es una mierda Una caja Tengo armas O sea, tengo balas Ok Creo que hay algo en eso Ah, que genial Ahora Este arco es raro Ok 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 Es un puto arco ¿Qué hago con un puto arco? Explíquenme eso, por favor Y acá se escucha algo así como... Y toda la gente salta Cuando juega Fíjense, fíjense, hay alguien ahí Primera vez que mata a alguien En serio Oh no, estás loco Yo sé que, tal vez Vamos a curarnos ¿No puedo? No ¿Qué hago? Dejo el arco nomás El arco me sirve menos que las metralletas Estaba a uno Simplemente a uno Ahora, el arco es Es de un color bien especial Una rampa Caja de municiones A ver Caja de municiones A ver A ver Es que muerto a alguien en mi perra vida Tengo a uno en mi poder Me siento fuerte Me siento fuerte No 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 O acá Más estamos en el mal manterse Tch, tch 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 Supongo que... O sea, supongo que... A ver... Aquí hay una arma azul, es de... Tres estrellas Ehm... Claro, si la verde es de dos estrellas La azul es de tres estrellas La café es de una estrella Y la morada es de cuatro estrellas, supongo Algo así Pero no puedo... No puedo utilizar más... Más vendas Solo el 75% Tengo un botiquín Ehm... Pero no lo voy a usar todavía ¿Para qué? Allá arriba hay algo No... No... Parecía... Ok... 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 Está disparando... Una pistola... Una pistola... Tres... Va a tener que dejar esa mierda No más... Ok... 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 Quiero ser bueno en este juego, en serio En serio... Es mejor que Battleground... En serio... O sea... O sea... Por donde lo veas... No te agregan... No te agregan nada... Tener lo que yo tengo... Tener lo que yo tengo... Nada... O sea... No eres mejor... No... Nada... Es simplemente un avatar... Más bonito... Eso es lo que es... Es lo único... Pero nada más... No te... No te da nada... Fíjense que hay gente... Construyendo al fondo... Qué onda... Qué es eso... Qué es esto... Qué es esto... Qué es esto... No entiendo qué es eso... Puta... Quedan trece heridos... Y yo no he muerto... Porque no me encontraba con nadie... Es por eso... Me encontré con una persona solamente... Y la pude matar... Así... A ver... Ahora... A ver... Vamos a ver... No sé... No sé... No sé... No sé... Con nada... Ya no sé... ese tipo es seco y en realidad ni siquiera es así te cuesta el comprar el juego en el momento el avatar en el momento y ya jugando ni siquiera ni siquiera un día, un par de horas y no eres nadie simplemente tienes un avatar eso, o sea, a ver creo que si quieres gastar plata en tonteras y en avatar y en esa mierda y en ganar un poco más de experiencia que lo haga porque cada uno tiene como el derecho de poder elegir pero no te lo imponen a ver, te dan ganas porque definitivamente quieres ser diferente a los demás no quieres verte como el resto y obviamente quieres verte mejor pero al fin y al cabo es simplemente una elección tuya quedan 10 personas y es todo lo que quedan alguien está acá ¿alguien más entró? ahora podría abrir esa puerta pero si la abro me voy a arriesgar a que me hay que me meta en la duca me tomé una moción de escudo que fue lo único que me tomé y ahí hay unas armanes de color verde y obviamente aquí alguien creó eso la gente sí o sea la gente sí construye bastante yo no he construido nunca nada creo y todo esto se va a reducir a una batalla chiquita acá y aunque sea tengo escudo algo puedo hacer fíjense ese tipo hay arriba todo se reduce el factor por sorpresa el tipo es un experto bueno porque imagínense salta construye y hace toda la vez yo soy una mierda soy una mosca una puta mosca quedan cinco hueones yo no he muerto porque soy jesucito no me han visto tipo no me han visto nada más al odio me he matado aquí en el lugar cinco pero yo no he muerto Gracias.